La comunidad del área metropolitana de Bucaramanga y los turistas que suelen iniciar su Semana Santa visitando el Cerro de Morrorico el Domingo de Ramos, se encontraron con este escenario mejorado en sus senderos, planta física y plazoleta, donde se construyó este templete. Es una hora muy importante que estaba haciendo falta, como ustedes bien lo saben, la Comuna 14 no tiene otra identificación como es nuestro Cerro de Morrorico. Verdad que sí, hoy como residente de la Comuna 14 y como edil al servicio a la comunidad encuentro muy embellecido este parque de Morrorico. Las obras recibieron una inversión de 250 millones de pesos y las ejecutó la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, cuyo consejo directivo preside el gobernador Richard Aguilar. Diferentes escenarios hemos adecuado, iluminación al parque para que la ciudadanía, los turistas, la ciudadanía de Bucaramanga y su área metropolitana visiten este sector tan importante que es muy concurrido. Los puestos permanentes de control del ejército fueron mejorados, con nuevos comedores y alojamientos. Las áreas intervenidas fueron las dos terrazas, que tengo que cambiarles los pisos, arreglar los baños, ponerlos nuevos, los locales donde duermen los soldados y el sitio donde oficia el padre de las misas de los domingos. Pues sinceramente se han visto cosas muy buenas, muy buenas, ¿para qué? En esta misa de domingo de Ramos, la CDMB completó 25 mil plántulas en la víspera de Semana Santa, cifra histórica para la Corporación. Esto con el mensaje de que la ciudadanía siembre un árbol en lugar de deforestar una palma de cera que hoy está en vía de extinción. Porque queremos preservar la naturaleza, no destruirla, para que el pulmón de todos nuestros pueblos y ciudades se conserve. Con estas obras, el Cerro de Morrorico vuelve a ser uno de los atractivos turísticos de Bucaramanga y se abre de nuevo a la comunidad todos los días en el horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde bajo la custodia del Ejército. CDMB 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 CDMB